Noticias Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitele, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá esta y otras noticias en Telepaís Central. Confirma la muerte de una policía en Tarija, era parte del equipo que trabajaba para controlar el incendio en la serranía de Sama. Dos días de fuego en Tarija, las llamas son incontrolables por los vientos. Ciudadanos y rescatistas necesitan ayuda. Incendio forestal en San Matías, continúan los trabajos para intentar aplacar las llamas, gran parte de la vegetación se ha consumido. Marcharon contra la ley del Tifnis, la movilización empezó en el Cristo y concluyó en la plaza principal, continuó a la vigilia. El presidente del Comité Pro Santa Cruz le pide al presidente Hugo Morales que no promulgue la ley del Tifnis el domingo. Vecinos exigen pavimentación, viven en la calle 24 de septiembre en las avenidas Valle Grande y Mariscal Santa Cruz. Necesita cirugía plástica, le cercenaron sus dos orejas y el autor no aparece, familiares de la víctima exigen su detención. El ministro de Educación anuncia descuentos y maestros radicalizan su protesta y huelga de hambre en Potosí. Fin de semana con frente frío, bajará la temperatura, el pronóstico no descarta lluvia entre domingo y lunes. El PSG contata a Kylian Mbappé, jugador que era pretendido por el Real Madrid, su costo sería 180 millones de euros. A las 19.45 llega Telepaís Central, quédese con nosotros.